Nuevo Venezote Stranger Eyes. Sabores extrañamente deliciosos. Waffle y pie. Mira qué extraño. Un perro que perrea. Un perro que perrea. 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 Y mira qué extraño. Una mantecada que quiere ser concha. ¡Wow! Y un nuevo Venezote sabor a waffle y otro de pie. ¡Deliciosos! Nuevo Venezote Stranger Eyes. Sorprendente y riquísimo sabor a waffle. Espectacular y delicioso sabor a pie. Como diría mi perro. ¡Wow! ¡Qué sabroso! Nuevo Venezote Stranger Eyes. Búscalos desde 6 pesos.